Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México, que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de siete mil casos por año. La mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil. La mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en dos hospitales nacionales, que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números.